Buenas tardes, yo soy Juana, yo les voy a explicar lo que es el telar de cintura. Un telar de cintura le decimos así porque lo usamos abajito de la cintura. Lo que estoy elaborando acá es la tela de un camino de mesa. La tela de un camino de mesa en el telar de cintura lleva de 450 hilos a 500 hilos hilados. Una vez ya teniéndolos hilados, lo remojamos lo que es en el atolito de maíz. Para que a la hora de que ustedes los laven o los metan a la lavadora no les pase nada. Ya que ahorita están haciendo muchos de nuestros trabajos parecidos, pero a la primera lavada se les va todo el color o se deshilachan. Después de tenerlos ya remojados en el atolito de maíz, lo que vamos haciendo es hilarlos en el telar. Así como ahorita lo tenemos. Y para que vaya secándolo tenemos que poner un día en el sol. Ya una vez seco empezamos a hacer lo que es la tela. La tela nos va a llevar el tiempo de 15 días a 20 días en terminar una tela. Trabajando de 4 a 5 horas diarias. Ya después de terminar la tela le vamos haciendo lo que son los dibujos. Ya sea de animalitos o de flores. Ya va quedando como este. Ya después de pintarlos lo vamos bordando lo que es a mano. Ya es bordado a mano lo que lleva este. Ya el bordado a mano nos lleva de un mes a un mes y medio en terminar uno. Igual trabajando de 4 a 5 horas diarias. ¿Esto que sería un mantelito? Sí. Ese lo puede usar para camino de mesa, pie de cama. Y también tenemos el mismo que está haciendo aquí. Sí. La tela nada más. Ok. La tela, sí. El bordado. Ya el bordado ya va después a mano. Y también tenemos el trabajo que es el trabajo del brocado. El trabajo del brocado en el telar de cintura lleva de 950 hilos a 1500 hilos en el telar. Lleva más hilos que la tela. Y este lleva otros 3 palitos más como esta. Porque tiene que ser 4 cruzados. Este solo es de 2 cruzadas. Y al del brocado tiene que ser de 4. Y a la hora que le voy empezando lo que es la tela, ya le voy poniendo lo que son los bordados. Los diferentes dibujos, diferentes colores de hilo. Qué bonitos. Sí, ya tienen que ir en el telar. Este nos lleva 2 meses para terminar un camino de mesa de 2 metros y medio. Sí, este es que nos lleva más tiempo. Y todo aquí en el telar. Sí, la falda, todo lo que ven en la artesanía está hecho en el telar de cintura o está bordado a mano. También tenemos el trabajo religioso que es el trabajo del vestido de novia tradicional de nuestro pueblo. Un vestido de novia nos lleva 6 meses de trabajo. Ya que está unido en 3 partes. Lleva plumitas de pollo y lleva el brocado también. Un vestido de novia es como la que está colgado allá, el blanco. Sí, ese es el vestido de novia. Ese nos lleva 6 meses de trabajo. Las telas, los hilos son de algodón. Ah, son las plumitas de pollo que dice. La tradición aquí dice que si lleva muchas plumas es porque la muchacha es virgen y pura todavía. Y si alguien ya se juntó antes, tenían una vida junto antes, este ya lleva menos plumitas. Sí, esa es la tradición que cuento. También ahorita si gustan vestirse, ahorita que vengan una pareja aquí en el grupo, los podemos vestir para que represente lo que es la boda sinacanteca, una boda tzotzil. ¿Alguien que guste vestirse? No, yo estoy grabando. Que pase la novia. Es encima de la ropa, es para que se tome la foto. ¿La van a vestir ustedes? Sí, le voy a poner el traje. Sí.